Donde se están buscando elementos de prueba en relación a la causa que usted acaba de mencionar, que es la desaparición de Natalia. A partir de ahí, nosotros estamos buscando y excavando para buscar cualquier elemento de prueba que pudiera estar en estos domicilios. En el día de hoy se están realizando otros allanamientos más. Jimena Natalia Arias tenía 21 años y tres hijos al momento de su desaparición en marzo del 2012 en barrio Ciudad Evita. Desde entonces, la familia nunca dejó de buscarla y tampoco la justicia, que ayer hizo 14 allanamientos y hoy realizó otros 8, todos en el mismo barrio. Tenemos muchísimos elementos de prueba, es una investigación que nunca se ha paralizado, todo lo contrario, seguimos investigando esta causa y vamos a continuar hasta poder tener los elementos de prueba suficientes para saber cuál fue la verdad histórica de lo que le pasó a esta mujer en el momento de su desaparición. ¿Cuál es su hipótesis central, su convicción? No descarto ninguna hipótesis. Lo que sí tenemos es que la víctima desapareció esa mañana del 2012 y a partir de ahí no hemos dejado de buscarla. Esperamos encontrarla y poder saber qué es lo que realmente le pasó. ¿Usted cree que estaría sin vida? Es una de las hipótesis que nosotros estamos manejando. De hecho, es que hayan ordenado tantas excavaciones, así lo indicaría, ¿no? Exactamente. Le vuelvo a repetir, no descarto ninguna hipótesis. ¿En qué barrios están trabajando? En el barrio Ciudad Evita. ¿De dónde era oriunda Natalia o dónde desapareció? En donde ella vivía y en donde desapareció. Fue al último momento que se vio con vida. Bien. ¿En alguno de estos allanamientos han encontrado estupefacientes? A raíz de todos estos allanamientos, en el día de ayer, en uno de los domicilios, se encontró gran material de estupefacientes que se le dio intervención a la Justicia Federal atento a la gran cantidad que había. ¿Excedía lo que se considera habitualmente menudeo? Exactamente. Gracias. Gracias. Gracias.